Es que nadie puede, la injusticia hoy tiene solución. ¿Quién quiere al mono? ¡Yo! 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 Pues bien, sin más preámbulo. Bienvenidos a un nuevo programa del Tribunal del Mono con su conductor guatemalteco peruano. Quispe, Merrón, Chortigualacú. ¡Mono! 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 ¡A callar, a callar! ¡Ordené la sala! El bullicio me molesta o los mando presos a todos. No se aflijan mis monos que es llegar y juzgar donde tú ya lo sabes, tribunal, tribunal. ¡Cállense, por favor! ¡Puro boche que meten! Me duele la cabecita y no traje mi obleva china. Pues bien, que pase el primer caso. Pasaron miles de aventuras juntos durante dos años. Él reinó con su ovalada forma en las pantallas de los programas infantiles hasta que llegó un compañero que se convirtió en su peor enemigo. Démosle la bienvenida a Neftalí, el huevo poeta y a un bototo. Enfrentados por la realidad. A ver, a ver, ¿quién es el quejón? ¿Qué dice, señor? Quiero decir que quién se queja primero, no sea Zancrón. Bueno, yo soy el quejón entonces, señor juez. Resulta que en la primera temporada triunfé en solitario en la tele. Al segundo año invité a participar a Humbo. Y esa fue mi perdición. Siempre quería robar cámaras. Me opacaba. Hasta que él habló en secreto con los ejecutivos del canal. Y este año me echaron. Soy terrible mentiroso, huevo. Yo nunca hice eso. Mi fama creció por mi indudable simpatía, nada más. No mientas más, bototo maloliente. Me traicionaste. Siempre me tuviste envidia. No me di fa de huevo, que no soy yo cuando me disgusto. Mire, no me venga con payasada. De que usted no es usted cuando se enoja. Sí es cierto, señor juez. Se pone verde y hay que arrancar. Este juicio no puede continuar, mis panas. Seguridad, saque a este zapato al araco de la sala. Cálmate, zapatito. Cálmate. No es para que te pongas así. No les dije. Pero lo que nadie sabe es que en el corazón del juez también existe una doble personalidad. Este, bueno, el que no aprovecha las oportunidades no gana. Este, bienvenidos a mi programa, el tribunal del huevo. Por favor, entremos al siguiente caso. Jijiji. ¡Este va! ¡Oye, qué les pasa! ¡Oye! ¡Déjeme que no!